...el arco de ingreso a Leones es uno de los nuevos ingresos que tiene la ciudad desde la autopista. Bueno, a unos 300 metros de la autopista está el obrador de la autopista precisamente aquí en Leones y estoy con Mario García, que es el delegado de los trabajadores de IEXA, que estaban manifestándose cuando llegamos nosotros aquí, en la mitad de la calzada, sentados pacíficamente y obviamente hay humo de goma y no hay trabajo, o no están trabajando en estos momentos en Leones. Vamos a hablar con Mario García. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos cuál es el reclamo, o qué es el reclamo, muchacho, un poquito que si no se escucha. ¿Cuál es el reclamo y por qué es el reclamo? El reclamo es muy simple. El día 20 tenía que haber pagado la quincena. Y ya hoy se cierra la otra quincena y no hay ni la del 20, ni la quincena corriendo ahora. Bien. A ser ustedes, cortaron por unos minutos la autopista, ¿Y después se dispusieron al diálogo o no? Tres horas tuvimos ayer cortadas. Tres horas. Tres horas mañana. Bueno, y después tuvimos una reunión con ellos, dijeron que el dinero ya habían depositado, y esta mañana cuando vinimos con los muchachos resulta que no hay nada depositado. ¿Y qué le dijeron de ser empresa? Más allá de esto que dice usted que es ser depositado. Él no quiere estar acá, directamente le dijimos que a nosotros le pedimos que lo enseñaran el comprobante de depósito y dice que no lo tiene. ¿Usted le pidió el comprobante de depósito y no se lo dieron? No, 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 no. Directamente no tienen un comprobante de depósito, o sea que si no está el comprobante no está la plata. Mientras sigamos así nosotros vamos a seguir en esta. Ahora, ¿esta cuestión afecta solamente al obrador que está aquí en León es porque vemos que en Marco Juárez se están trabajando? Sí, tengo entendido que JCR pagó el viernes. Claro, pero nosotros no. A ver, aquí tenemos otro de los empleados, ¿cómo es tu nombre? Lucas García, otro delegado. Bueno, Lucas, ¿y cómo es la situación? Vos decías que la situación es crítica. Mira, lo están anablando a la quincena, no hay seguridad, certeza de continuidad de obra, nadie da la cara, precisamente acá ni jefe de obra, nadie, nadie ha venido a hablar con nosotros y es crítica, es mala la situación. Calcula, somos 80 jefes de familia que hace 27 días que no percibimos los sueldos. 27 días sin cobrar los sueldos, imagínate, un fangote y más de todo con el piso que está a través de la obra. ¿Cómo lo está golpeando? ¿De su empleado? De IEXA, de IEXA y justamente los subcontratistas tampoco han cobrado. ¿Y la otra empresa, JCR? JCR, la otra empresa, parte de la UPC, eso ellos sí ya percibieron la semana pasada. O sea que eso no tendrían problema. No tendrían problema. Por eso se está trabajando en Marco Juárez. En Marco Juárez, sí. Acá prácticamente IEXA y lo que sea acá la parte en el laburo acá en León y la parte de trabajo allá en Melville, bueno, lo que está cortado entonces sería, ¿lo que se trabaja aquí en León es Inverville? Sí, momentáneamente sí. Si esto no, esto da de 6, que supongo que mañana irán más a 100 personas, pero nuevamente realizando el corte desde las 7 a 11 de la mañana, prácticamente desde la mañana hasta la tarde en la autopista. ¿Con qué modalidad de corte sería? La modalidad sería de dejar de tranquilidad, o sea, dejar pasar los autos cada 5 minutos, cada 10 minutos, o sea, manifestándonos allá para que alguien nos escuche, a ver si nos vienen dando alguna solución y para que salga, se haga nacional y se haga público. Lucas Mario decía recién que no hay respuesta de la empresa. ¿Ninguno habló? No, no, no han venido a dar la cara. O sea, ayer por dicho, vía telefónica, dijeron que los depósitos estaban hechos. Resulta que hemos comunicado fuentes del Banco Galicia, todo, y el traspaso de fondos dura únicamente, se hacen 5 o 10 segundos la acreditación de los AVER. Y no, o sea, no tienen comprobante, no tienen, no han hecho los depósitos y estamos cansados en que lo mientan. Ahora, la persona que convive aquí con ustedes, que son los superiores de oro y demás, ¿no tienen relación con ustedes? ¿No hablan con ustedes? Sí, sí, vos ya ves la relación que estamos. Imagínate, ponete en el lugar nuestro. Nosotros cobramos el día 3 de este mes, cobramos 2.000 pesos, 2.500 pesos. 27 días después, tenemos que pagar alquileres, darle de comer a nuestra familia, con 2.700 o 2.500 pesos, ¿qué hace hoy en día? 30 días prácticamente, nosotros cobramos por quincenas. Y lo que estamos reclamando es que nos paguen los días que laburamos, nada más. ¿Esto afecta solamente a los operarios o también a la gente de la oficina? No, a la parte de la oficina creo que ya han percibido sus hablas. Únicamente, digamos, a esto le está afectando a los jornalizados y a la gente que labura todo el día y que realiza prácticamente todo el trabajo de obra. ¿Alguna pregunta para Lucas o para Mario, Lucas García o Mario García, que son los delegados? Maxi, queremos saber cuál es la situación en este momento de la autopista, si nos pueden contar. La situación es, a ver, contalo vos, porque yo lo decía recién al comienzo, que ellos están en uno de los accesos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué van a hacer ahora? La situación es, digamos, estar aquí tranquila pacíficamente, en estos momentos somos 40, 45 personas, tenemos 30 personas postadas en la ruta, o sea que el tráfico es normal, y tenemos otras 15, 20 personas postadas dentro del obrador. Si esto no me acuerdo hasta mañana, prácticamente estamos decididos a marchar directamente todos los jefes de familia sobre la autopista. No están sobre la autopista, Antonio, están sobre el camino que es acceso entre la autopista y la ciudad de Leones, el camino central que desemboca en el arco, a unos 300 metros de la autopista, están ubicados sobre una de las manos de la ruta y está bloqueado, no bloqueado, pero sí hay gomas que están prendidas a fuego en el acceso a lo que es el obrador. Bien, consulto, Maxi, para que Mario nos pueda decir por sí o por no, ¿se descartan cortes para el día de hoy? Los cortes hoy, los cortes hoy, ¿se descartan o no se descartan? No, 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 quedan descartados por algo porque estamos ganando una respuesta, simplemente queremos que vengan y alguien, si es sincero con nosotros, se ponga, digamos, en el lugar nuestro y que nos diga, miren, necesitamos esto, que vengan y den la cara, nada más. Somos jefes de familia, ¿qué le decimos a nuestra familia? ¿Van a liberar la gente que los viene a cobrar el alquiler? ¿Los tenemos que estar escondiendo porque no tenemos ninguna respuesta? O sea, por hoy no hay corte. Por hoy no, hoy simplemente se va a sacar apostado acá en la vera del acceso que hay de la autopista Leone y mañana prácticamente se arranca, si no hay ninguna solución, desde las 8 de la mañana hasta que aparezca en algún momento la plata. Muchas gracias, Lucas. No, de nada, gracias a ustedes. Maxi, sí, para abusarnos de la amabilidad de los trabajadores, porque seguramente deben estar en contacto con sus compañeros en Belville, ¿en Belville se va a vivir la misma situación o van a concentrar todo en Leones? Hola, hola, no escuché la pregunta. ¿En Belville se va a vivir la misma situación? Porque decías que tanto los compañeros de Belville como ustedes son los que tienen el inconveniente. Mañana prácticamente lo que pensamos hacer, si no se llega a ninguna solución, va a ser cortar, no únicamente, ayer cortamos únicamente una calzada, que era el paso hacia Rosario. Mañana, si no efectuamos ninguna solución, vamos a cortar doble calzada. Ahora, ¿pero en Belville y en Leones o en un solo lugar? No, no, lo vamos a concentrar todos aquí en Leones. Acá no en... Acá es solamente de Leones hoy, si no se arregla mañana viene lo de Belville. Vienen de Belville y la gente en la UOCRA de Villa María. Ahí está, Antonio. ¿La respuesta es satisfactoria? Sí, 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 ahí está, ahí está. Para tener claro el panorama, porque una cosa es que puedan llegar a haber dos cortes y otra es que haya solo uno, como en este caso nos está diciendo Mario, Mario, Lucas García. Lucas García, se van a concentrar aquí mañana, como decían antes, los empleados de Niexa, de Leones y de Belville, apoyados por el gremio de la UOCRA de Villa María, si es que no aparece la solución en el día de hoy. Por eso hoy no va a haber cortes más que lo que está pasando aquí frente al obrador en el acceso a Leones. Te voy a dar, o te vamos a dar una misión que creo que es más difícil que conseguir el kilo de papa a 2,80, Maxi. Vale. Tratar de hablar con los representantes de la empresa, Niexa. Intentemos. Vamos a ver si lo podemos hacer antes, las 11 y media.